Abue Son así, son así Así son las cosas cuando se da el alma Son así y llegan sin esperarse Pero son así, moncón Solo son así, son así Y llegan sin esperarse Vamos a ver Son así, son así Son así y llegan sin esperarse Y él le ve, le ve, le ve Alabale, abaleaba, abaleaba Cuando me dijiste adiós Yo supe que me mentías Era tanta tu emoción Que comprendí que fingías Quisiste decir adiós Y no pudiste marcharte Y te quedaste sin voz Cuando yo volví a besarte Hay cosas que son así Y no pueden evitarse Hay cosas que son así Y llegan sin esperarse Aquel que no vive hoy Pensando solo en mañana Tiene una preocupación Que no me parece sana Pues se pone siempre a ahorrar Ya casi logra cohibirse Más cuando dice a gozar Entonces le toca morir Y dice Hay cosas que son así Y no pueden evitarse Hay cosas que son así Y llegan sin esperarse Y llegan sin esperarse Y sentí que jugando y sentí Y sentí que jugaba menos juegos El tiempo pasó y pasó Y de pronto te conocí Y ahora resulta que yo No puedo jugar sin ti Son así Son así Son así Son así Y llegan sin esperarse A el cuarto de la señora En el cuarto de la señora Por esta como mire ella En todo menos en lo de ella Son así En clase candela Son así Son así Y llegan sin esperarse Ríe y llora Goza sueña Ama con sinceridad Que la vida es una sola Y como llega Se va Son así Siempre se va Son así Son así Y llegan sin esperarse Ya lo dijo un viejo refrán Que le encantaba a mi abuela Se sale de la pobreza Más nunca de la miseria Son así Son así Son así Y llegan sin esperarse Oye bien Nace un pollo Y al nacer Su pico inclina la tierra Luego declara la guerra Aquel que le ha dado el ser Que tú crees Son así Goza de la vida Son así Goza del amor Son así Y llegan sin esperarse Mámen 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 José Antonio lo cantó Ahí con sierra maestra Y Beto Santa Rosa También cantó a Beto Vera Hoy te lo dice Rubén Con Adonillo Sain del Monte Traigo la voz Subo el tambor Pa' que el mundo entero goce Son así Solo son así Felicidad de papá Son así Y las cosas Son así Vamos a ver Son así Cuando son del alma Las cosas Te juro que son así Son así Pero son Son así Suena el quinto Llama el tumbador Señores Ya se formó el gran rumbón Son así Son así Las cosas son así Las cosas son así Son así Las cosas son así Sentimiento que me lleva Escucha cuento hacer eco Las cosas son así Cuando fuera la diva No hay que me pare un co Las cosas son así Las divas se pone brama Las divas se pone rera Las cosas son así Oye como tantas Son así Mueve la cintura Son así Mira que estás lindo Ay mi guagua Son así Ay pero Son así Dale a los pedales Pégate mi negra Que la suegra Son así Son así Son así Son como son Son así Después de esto Son así No hay más nada Son así Pa' que grite y pa' que llore Son así Homenajas a Beto Vera Son así De los grandes de la letra Son así Son Son así Son así Son así